Muy bien, vamos a ver ahora en educación inicial cuántas plazas restan para la etapa extraordinaria y también para la fase de adjudicación pública. Teníamos total 30.600 plazas en general distribuidas en 10.219 instituciones hasta el 6 de octubre, de los cuales teníamos 27.806 postulantes, de los cuales han resultado ganadores 21.114 postulantes. De ahí nos restarían 9.486 plazas disponibles. Y también tendríamos pendientes 6.692 postulantes que estarían pendientes de espera de plazas. Hay que tomar en cuenta para este número que se debe de considerar dentro de los 500 postulantes que tomaron una plaza en el proceso de nombramiento en la etapa de propuesta. También propuesta excepcional. Y también debemos considerar las plazas que, en este caso postulantes, que están pendientes también de postulación. Son 14.500 aproximadamente. Esa lista se va a determinar para el 20 de noviembre. Quienes van a poder, vamos a poder saber cuántos de ellos están pasando a la etapa extraordinaria. Porque en estos momentos ellos forman parte de ese grupo. Dentro de esos 14.500 debe haber un gran grupo de educación inicial. Listo. Vamos a ver ahora cómo está la distribución a nivel de cada una de las regiones. Tenemos en Loreto 1.529 plazas para 22 postulantes. Son plazas que han restado después de la fase regular, ¿no? De la etapa regular. Y 22 postulantes que están pendientes de una plaza. Piura. Tenemos 826 plazas para 57 postulantes. Junín. 739 plazas para 253. San Martín. 678 plazas para 11 postulantes. La Libertad. 608 para 312. Ucayali. 589 plazas para 45 postulantes. Amazonas. 563 para 12 postulantes. Mientras que Huánuco tiene 530 plazas para 289 postulantes. Continuamos. Nos quedamos en Huánuco. Ancash. 463 plazas para 590 postulantes. Huancabelica. 435 plazas para 221 postulantes. Recuerda que debemos adicionar los postulantes que van a ingresar en etapa extraordinaria. 221 postulantes para 435 plazas en Huancabelica. Cajamarca. 422 plazas para 85 postulantes. Y tendríamos en Cusco. 398 plazas para 347 postulantes. Estas plazas son las que están restando después de la etapa regular de nombramiento. Desde el gran bloque de nombrados que hemos tenido. Ayacucho. 344 plazas para 323 postulantes. Recuerda que esta situación en Ayacucho, Cusco, Cajamarca y algunas zonas en donde pide. La constancia de IBE es una de las limitantes que ha impedido que muchos postulantes puedan tomar y puedan adjudicarse en una plaza de nombramiento. Pasco. No tenemos postulantes. Hay 323 plazas disponibles. Lima Metropolitana, que es una de las más grandes, tiene 1,464 postulantes y quedan pendientes 194 plazas. Arequipa, 133, 173 plazas para 727 postulantes. Madre de Dios, 124 plazas para 11 postulantes. Lambayeque, 102 y 112 postulantes. Lima Provincia, 225 postulantes para 98 plazas. Mientras que Apurímac, 82 plazas para 243 postulantes. El Callao, 65 plazas para 97 postulantes. Uno, 64 plazas para 552 postulantes. Mientras que Ica tiene 39 plazas y 317 postulantes. Boquegua, 35 plazas y 99 postulantes. Y para terminar ya tendríamos Tagna, 32 plazas para 237 postulantes. Y Tumbes, 31 plazas para 37 postulantes. Revisamos más información aquí. Vamos a ver ahora el tipo de dependencia que tienen estas plazas. Según a dónde pertenecen. Sector Educación, 8,585 plazas. Con convenio con Sector Educación, 612. Convenio con Comunidad o Asociación Religiosa, 168. Fuerzas Armadas, 66. Municipalidad, 18. Asociación Civil e Institución Benéfica, 14. En institución particular tenemos 13. En Comunidad no tenemos ninguno. Y en Cooperativa tampoco tenemos ninguno. Esas serían las plazas de educación inicial que estarían restando para la etapa extraordinaria. Y que también corresponderían, muchas de ellas después, para la etapa de adjudicación pública. Esperamos que el 15 de noviembre se publican las plazas de manera oficial. ¿Podría variar algo? Vamos a ver qué es lo que sucede en este caso para educación inicial. ¡Gracias!